Los 6 mejores cajas para buzón para tu hogar He comprado el Arregui Compact de 5734 buzón de correo de acero y estoy muy contento con él. Es un buzón de tamaño S, correo DIN A5, de 28,5 x 24 x 9,5 cm, ideal para uso individual. Está hecho de acero de buena calidad y es anti lluvia, por lo que no hay que preocuparse por la intemperie. La instalación es fácil y rápida, así que no hay que pasar horas montándolo. El color negro le da un toque moderno y elegante. Estoy muy satisfecho con mi compra, es un buen producto a un buen precio. He comprado el buzón exterior Arregui Dime V1321 y estoy muy contento con él. El tamaño mediano es perfecto para recibir correo DIN A4 y revistas. El diseño es muy moderno y el acero de buena calidad. El fondo estrecho permite una fácil instalación en la pared. El blanco se ve muy bien, y combina con el resto de la decoración. Es un buen producto para tener en casa, ya que es seguro y resistente. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo. He comprado el Burgwater Capri, buzón 813 215 x 304 x 80 mm blanco y estoy muy contento con él. Es un buzón de pared muy resistente, fabricado con materiales de alta calidad. El diseño es moderno y elegante, y encaja perfectamente en la decoración de mi casa. El buzón es muy fácil de instalar, y la tapa se abre y cierra sin problemas. El cierre es seguro y estoy seguro de que mi correspondencia está a salvo. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un buzón de pared resistente y de buena calidad. Recientemente compré el buzón Viron Evali para mi casa y estoy muy contento con él. Está hecho de acero galvanizado de buena calidad, lo que lo hace muy resistente y duradero. Viene con una placa de identificación y una llave, lo que me da tranquilidad de que mi correspondencia está segura. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en la fachada de mi casa. El montaje fue muy sencillo y no tuve ningún problema para instalarlo. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. He comprado el Blumfeld London buzón para paquetes y estoy muy contento con la compra. El buzón está hecho de acero galvanizado con un revestimiento en polvo para resistir la intemperie. Viene con un mecanismo de cierre y dos llaves para mayor seguridad. El buzón es muy resistente y se ancla al suelo para mayor estabilidad. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto y con la facilidad de montaje. El buzón se ve muy bien, y se adapta perfectamente a la decoración de mi casa. Recomiendo este buzón a cualquiera que busque una solución práctica y segura para recibir los paquetes. He comprado el buzón de pared de Relax Days y estoy muy contento con él. Es un buzón de metal de 25 x 40 cm, con un diseño moderno y elegante. Está hecho de materiales de buena calidad y es muy resistente. El montaje fue muy fácil y rápido, ya que viene con todos los accesorios necesarios. El buzón es perfecto para mi entrada, ya que es lo suficientemente grande como para contener todos los correos y paquetes que recibo. Además, es una excelente manera de mantener mi casa segura, ya que la puerta se cierra con llave. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este buzón de Relax Days a cualquiera que busque un buen producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.